bueno yo creo que vamos a empezar ahora perfecto gracias mi nombre es jose falcone y yo estoy yo estoy aquí con muchos colegas de diferentes departamentos nosotros vamos a estar hablando acerca de acercar los programas que nosotros dirigimos acerca de derechos humanos nosotros estamos llamando esta sesión el concreto para encontrarse porque es la primera que nos encontramos estamos hablando de que vamos a hacer en cada una de nuestras instituciones aquí está tomás que marlin mariana yo y dos colegas vamos a estar en vídeo me gustaría pasar el micrófono a mi colega para que él pueda hablar acerca de su universidad gracias jose me debería parar o ok buenas tardes mi nombre es tom kinen yo estoy en el en la universidad de bar de derechos humanos y justicia social yo escribí una introducción corta al centro acerca de la introspección de arte y de los derechos humanos yo creo que todos los programas de derechos humanos y de arte debería tener algo que se llama tania en ellos como individuos parte de nuestro equipo nosotros nosotros necesitamos la liberación como una parte integral de la democracia nosotros hemos tenido ataques acerca de las artes de palestinia hemos sido callados y tenidos ataques de la del gobierno alemán hemos sido incriminados nosotros nos hemos unido a nuestros amigos palestinos en solidaridad acerca de los crímenes contra los palestinos no podemos hablar acerca de la intersección de los derechos humanos y de las artes incluyendo acerca de la incluyendo la liberación de los palestinos no podemos hablar de eso no hay derechos humanos sin que alguien los pueda demandar no hay derechos humanos hace una década más o menos que nuestro problema tan largo de derechos humanos universales es una escena estética de espectadores fascinados lindsey stonebridge ha escrito y escrito una un vistazo acerca de un vistazo explosivo acerca de esto que no existe nada como derechos humanos y lo que está menos claro es una contención de que las operaciones estéticas que están reclamando los derechos humanos están presentes en las campañas de derechos humanos el evento de derechos humanos es puramente estético cuando pensamos en los derechos humanos nosotros no nos involucramos y no hacemos investigación tenemos arquitectos, artistas y desarrolladores de media ninguna campaña de derechos humanos puede ser sin símbolos las artes no son solamente decoraciones para llamar la atención ni decoraciones son para expansión imaginativa para poder formar campañas poderosas pero hoy más y más el arte está más y más involucrada con sonidos, imágenes en terreno culturalmente rico ciencia forénsica cultural ha sido muy crucial en estos aspectos hemos interactuado con proyectos basados en las comunidades en las que ayudamos y los gobiernos alrededor del mundo están recurriendo a ficción para poder ejercer su poder para prohibir nuestra expresión cultural y criticarla y nosotros estamos en el servicio de entenderlos y de poder luchar contra esto hay muchas respuestas políticas y legales a veces ni siquiera reconocen que el que está hablando tiene algo que decir y lo reconocen como que no tuviera que decir nada nosotros estamos haciendo una protesta contra su fallo su falla en el no poder ver ni escuchar estar trabajando a favor de cosas que nos hagan invisibles no va a funcionar están están cambiando las reglas irónicamente puede pasar como un filósofo una vez dijo simplemente copiando lo que otros han dicho antes cosas así cosas así también redistribuyen el potencial de arte y la identidad de las personas los reclamos más importantes acerca de los derechos humanos siempre son hechos por los que no tienen derechos lo que puede hacer el arte es poder hacer mover los bordes los límites nuestro centro de derechos humanos y de arte nació de esta imaginación nosotros sabíamos muy bien donde el arte y los derechos humanos se interseccionan nosotros queremos mezclar esto como contenido y forma de un lado a otro similar similarmente ellos nos están diciendo que el arte no es una herramienta para propagar los derechos humanos pero el arte si puede ayudar a racionalizar problemas a racionalizar minoridades estos problemas tienen un grande rango desde refugiados hasta problemas de desplazamiento nosotros ya nos sentimos que estamos cerca entender en cómo nuestras prácticas se intersectan de una manera efectiva tenemos a nuestros representantes de arte que hacen arte para representarnos públicamente el arte también es una forma de propagar imperialismo colonialismo e ideas políticas nosotros queremos explorar estos temas no solamente en la libertad humana nosotros queremos ayudarles a los artistas a entender de que su trabajo artístico tiene ya un nombre que tiene un lineaje muy largo en el campo de las artes hay mezclas separaciones y cosas para resaltar en las artes hay mezclas separaciones y cosas para resaltar en las artes nosotros nos queremos empujar a nosotros mismos para poder esparcir estas ideas nuestra primera meta es poder repensar en cómo poder hacer los dos y poder intersectar el arte y los derechos humanos le voy a preguntar a Tania que si por favor puede hablarnos acerca de Yukon que nos diga acerca un poco del programa que tenemos ahí vamos a ver 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 Gracias. 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 What happened? Is there one on? Hello? We're back. We're back, I guess. Or we're not. No, no. Hello, 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 hello. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you to Michael and Robin who are in the video with me. And if I can invite a friend from Vienna, Manfred, Marilyn, Mariana. Can you take the microphone, Mariana? Yeah, thanks very much. We also have a few slides. Mariana and myself, we have been involved in human rights education already ages, in schools, training teachers, military, and many others, but also at the university. And we started in the mid-1990s, actually, in Venice, with the European Master in Human Rights and Democracy, that was later copied in many other regions. It's now the global campus, it's now the global campus of human rights, with seven master programs, 100 universities involved. And it's quite strange, actually, if you look at the post-World War II architecture, that is based on three pillars. It's peace, it's peace, it's development, and it's human rights. And in the academic fields, neither peace studies nor developmental studies nor human rights studies were recognized as academic disciplines. So it was very difficult to introduce that, and secondly, there was a big demand for human rights professionals, and we started also by developing special skills in the post-conflict situations, both in Venice, both in Venice, but later when we started a master in human rights at Vienna University. And from the very beginning, it was interdisciplinary, all kinds of social sciences, law, psychology, but arts was actually missing. It was painfully missing, because it's the most important medium to make human rights known, and to better distribute the idea of human rights. Perhaps we go a little bit further in the slides. And that's why we then said, we have to move from a general university to the University of Applied Arts in Vienna. And that's our team in Vienna, it's Rio Versailles actually here today, and we started with a great group of students from all over the world. And from all over the world, we started with a group of students from all over the world, and we started with a group of students from all over the world, and that we're happy to say that we are the first master that combines the arts. Estamos felices en decir que somos el primer maestro que combina los derechos humanos y las artes. Y cada vez más vienen corrientes artísticas al programa. Y ahora nuestra filosofía principal es que los derechos humanos cada vez tienen más relevancia y usar los recursos artísticos, las cualidades artísticas para distribuir los derechos humanos cada vez es más importante. Los derechos humanos son muy importantes para proteger el arte. Muchos artistas utilizan este medio para dialogar acerca de estas situaciones. Yo le he pedido a Mariana que venga adelante para discutir acerca de esta imagen. La siguiente imagen, por favor. El conocimiento es importante, igualmente que las cualidades, igualmente cómo utilizar los derechos humanos en los campos de humanidades. Eso es a lo que llamamos aprendizaje de derechos humanos. Y ahora le paso el micrófono a Mariana. Gracias. Antes de abordar el triángulo de conocimiento, me gustaría decir algunas palabras acerca de la idea general de combinar los derechos humanos y el arte. En mi experiencia fue especialmente en Kosovo y Bosnia, en el post-conflicto, cuando descubrí, cuando aprecié que el arte es conectado a los derechos humanos en la simplicidad de la palabra. Pero de una perspectiva diferente, de un ángulo diferente, al mismo tiempo poniendo la misma pregunta, tratando de hacer a las personas pensar críticamente acerca de lo que está sucediendo en la sociedad. Y eso fue uno de los momentos más motivantes para unir estos dos componentes en nuestro estudio de maestría y en nuestro programa de estudio en la Universidad de Bellas Artes. Porque el arte no es la única que transporta los derechos humanos, es una de las dimensiones, pero lo más importante es la perspectiva diferente que se puede ganar a través del arte. Y parece que nuestros estudiantes están sentados acá, luego pueden transmitir sus pensamientos, sus comentarios, cómo fue el éxito o qué tan difícil fue lograr esta interseccionalidad. Porque muchas personas vienen de las ciencias sociales clásicas y luego se confrontan con las artes y las dos partes se deben entender mutuamente y esa es la filosofía de nuestro estudio de programa. Si nosotros somos exitosos, podemos encontrar nuevas actitudes o soluciones a las preguntas que son realmente difíciles de responder. Y este triángulo es un medio. El conocimiento se puede obtener fácilmente en el internet, pero habilidades es mucho más difícil. Artistas que están confrontados con las preguntas que nosotros nos confrontamos, es difícil de encontrar la interseccionalidad entre... El mejor ejemplo es para la interseccionalidad entre los derechos humanos y el arte es la documenta, porque permite explorar los valores del colectivo Ruan Grupa en todos los diferentes pabillones de la exhibición de la documenta, que resalta que los derechos humanos son para todas las personas en todos los lugares del mundo, sea Bielorrusia, sea Ucrania, y se debe tomar una posición política, pero al mismo tiempo se debe luchar contra el racismo, el feminismo. En mi opinión, debería haber mucha más discusión y eso es lo que intentamos con nuestro máster. Más adelante podrán darse ejemplos de esto. También es importante tener en cuenta cuál es la estrategia artística del programa y más adelante lo hablaremos. Y si es un camino largo por recorrer, ¿qué hemos comenzado? Y realmente creo que estamos en el camino correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Manfred y Mariana. Mi nombre es Marilyn Volkman. Estoy en el programa artístico. Muchas gracias. Mi nombre es Marilyn. Yo estoy en el programa artístico. Está en el maestría y también enseño. Lo que me gustaría enfatizar ahora en este momento, lo que el programa está haciendo es trabajar en los derechos humanos de una forma muy activa. y cómo las artes nos han puesto más cercanas a las prácticas de derechos humanos. en especial en el contexto en el que las regiones se quedan en silencio. En primer lugar, me gustaría dar muchas gracias por invitarnos. También me gustaría resaltar qué importante es todo lo que estamos aprendiendo de los colectivos, de los eventos públicos, que llama la atención de todos los eventos de derechos humanos, atacando las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en el contexto cubano, a los artistas cubanos. Acabamos de tener la oportunidad de presentar como estudiantes uno de los venues más importantes del contexto cubano. Básicamente, es algo muy grande ser estudiantes y tener la oportunidad de hacer una exhibición en la documenta y poder mostrar nuestro trabajo. Si pueden mostrar la presentación, por favor. Una cosa que me gustaría mencionar en el contexto de nuestro programa es que hay muchas lecciones para invitados. Me gustaría llamar la atención a Juan López, que son facilitadores de nuestros seminarios. Se trata mucho más de trabajar en conjunto para encontrar soluciones basadas en el diálogo, experimentando los derechos humanos en un contexto específico. La siguiente, por favor. Este es un proyecto de nuestros estudiantes. Este es un proyecto de nuestros estudiantes. Justo cuando regresen de la documenta, comienza en el primero de julio. Lo que hemos hecho con los estudiantes es crear una exhibición llamada a Yemen Asaed. La exhibición está mostrando la situación actual de Yemen y cómo los artistas han abordado el contexto social, en el contexto con la guerra actual de Yemen. Me gustaría abordar el tema de la ética y dignidad y cómo se pueden defender los derechos humanos, que es un tema realmente importante para la documenta. Me gustaría ir a la siguiente presentación. Esto está relacionado a lo de INSTAR. Nosotros tenemos un curso de libertad artística, pero queremos poder ayudar a cómo defender la libertad artística y saber cómo buscar en lugares históricos y precedencia histórica por esta libertad artística. de forma académica y en práctica. Nosotros estamos trabajando en el contexto cubano. Julio Llopes Casal, su trabajo está incluido aquí en este trabajo. Nosotros juntos diseñamos todo esto. combina las organizaciones de arte y trabajo curatorio, conocimiento legal que está relacionado a los derechos humanos. finalmente quisiera mencionar que para esta maestría significa trabajar activamente con el contexto de estudios de caso con el arte para explorar lo que uno puede hacer y lo que debería hacer para poder tener potencial crítico en el campo de arte. les voy a mostrar un clip que es muy corto, es como un minuto. que es muy corto, es muy corto, es muy corto, es muy corto. que es muy corto, es muy corto, es muy corto, es muy corto. que es muy corto, es muy corto. que es muy corto, es muy corto, es muy corto, es muy corto. disculpen de ser parte de esto, no estaba en el plan, era justo fue anunciado de que una persona cubana fue sentenciada a cinco años en prisión por la única razón de hacer su arte libremente y tener un espíritu libre. muchas gracias por la presentación. muchas gracias Tania por dejarnos venir juntos aquí para tener esta plataforma para construir. yo sé que tenemos a muchos estudiantes aquí de Viena, si alguno de ustedes les gustaría decir algo acerca del programa o nosotros podemos continuar a tenerlos aquí. estamos aceptando preguntas, tenemos tantas caras, no sé a quién preguntar, pero si no, está bien. yo puedo decirte un poquito acerca de lo que estamos tratando de construir aquí, estamos tratando de básicamente vamos a estar haciendo presentaciones mañana, un workshop y vamos a empezar a pensar en cómo se intersectan los derechos humanos y las artes. hoy fue una presentación acerca de nuestro programa, pero de verdad los invitamos para que vengan mañana a las 5 de la tarde en este cuarto, vamos a tener un número de presentaciones y después el domingo también vamos a tenerlo a las 5 de la tarde. ¿está bien? tenemos alguna palabra final, preguntas Tania, aquí en la parte de atrás yo tengo una pregunta, una pregunta para usted tú puedes coger el micrófono quiero saber cuáles son los retos que tiene su programa y también de cómo implementar el programa. entre el arte y la propaganda, porque los artistas a veces están un poco muy sueltos con los proyectos. ¿cómo es que ustedes ayudan con la información estética para que pueda ser efectiva? porque a veces los artistas no tienen muchas regulaciones. si escuché correctamente, en nuestra experiencia, nosotros hemos tenido este programa por un año. nosotros tenemos tres grupos de estudiantes, un grupo está interesado en aprender acerca del arte, hay otras personas que vienen ya de un fondo artístico que necesitaban desarrollar su lenguaje en los derechos humanos, y otras personas nada más están interesadas en estudiar y saber cómo funcionan estas dos cosas juntas. y yo puedo decir que hasta ahora ha sido muy exitoso en proveer chequeos en alguno de los más fáciles. muchos estudiantes tienen deseos de salvación y han sido exitosos en poder aplicarlo en su trabajo, ha sido catártico. ellos han sido muy efectivos en poder comunicarse políticamente por medio de su arte. estoy generalizando, pero creo que la mayoría la mayoría puede entusiasmarse mucho acerca del poder de la expresión artística desde el punto de vista de derechos humanos. tenemos este chequeo mutuos. yo pienso que un diálogo se ha construido acerca de la relación de la práctica artística y de los derechos humanos, del discurso de los derechos humanos. sí hay retos, pero a veces no pasan. este tipo de intersecciones, como para usar esta frase, sí de verdad tiene, es muy valuable. yo estoy de acuerdo. ¿alguien más quiere decir algo? yo pienso que hay dos cosas más que me gustaría decir o seguir diciendo lo que dijo él. la primera es que yo creo, la pregunta de Tania, de solamente el instrumentalizar el arte, es un poco difícil de responder y tenemos que ver cómo responderla bien. pero no es simplemente cómo el arte transmite algo. es también acerca del contexto en el que está fijado. de un set, lo que hace es abrir un set de preguntas y retos. y un gran número de cosas que el arte puede abrir y refrescar el mundo. no solamente nuevas preguntas, pero también probablemente nuevas soluciones. por eso es que el arte es tan poderoso. y también es muy poderoso en que pueda ser utilizado de esta manera. Tom dijo algo muy interesante hacer en su introducción. como que podría haber derechos humanos sin arte, pero precisamente el arte reta la imaginación, te ayuda a continuar a ir a lugares. sin este músculo sería muy difícil para que las cosas progresen. en mi mente no hay ninguna duda de que el desarrollo de la democracia se puede lograr por el ejercicio de este músculo que es el arte. esto pudo ser realizado también en tiempos antiguos. la cosa maravillosa que tiene el arte es la capacidad de retar, de volver a despertar el vistazo a nuevas soluciones, nuevas posibilidades que son muy difíciles de anexar. y usted también quiere decir algo más, puedes tomar el micrófono. Gracias. Mi nombre es Talia. Estoy en el programa de maestría. ¿Me escuchas? Tú respondiste a mi pregunta, la que yo quería preguntar. ¿Cuál es su punto de vista acerca de soluciones para derechos humanos potenciales? En el usar formas creativas de buscar soluciones no solamente por las imágenes, en relación a este formato, en los proyectos artísticos, hay mucho de que aprender. La organización, eso usualmente pasa en el campo. Nosotros estamos haciendo trabajo en ese contexto. En poder ayudarle al mundo de afuera en representar puntos, no solamente para la media internacional, pero estamos coleccionando estrategias invaluables para poder hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema urgente? ¿Palabras urgentes? Estoy siguiendo algo que usted dijo, que usted dijo que no es solo un instrumento, las artes. En el video que vimos, pudimos ver un contexto de que también funciona de la otra manera. que si solamente nos enfocamos en contextos históricos no es suficiente. Tiene que ser complementario el arte. Estoy muy emocionado de ver las otras dos presentaciones. Nosotros nunca nos deberíamos nada más solo encontrar en el medio, sino también irnos un paso más adelante aún. Muchas gracias. Yo creo que estas son buenas palabras para terminar por hoy. Nosotros nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias, Tania. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.